Estimados estudiantes, un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja. En este microvídeo 2 del primer bimestre abordaremos brevemente el origen de la diversidad vegetal en el mundo, los briófitos y teridófitos. Esperemos que les sea de utilidad para su autoestudio. Existen diferentes evidencias que indican que hace unos 3.500 millones de años las bacterias están presentes en el planeta terrestre. Muy probablemente debieron ser similares a las actuales cianobacterias. En el siguiente gráfico obtenido de las plantas con flor, apuntes sobre su origen, clasificación y diversidad, publicado por Juan Antonio de Besa y Juan Sebastián Carrión por la Universidad de Córdoba en el año 2012, les muestra la diversidad vegetal frente a los periodos geológicos. Como podrán observar, las primeras plantas vasculares aparecen alrededor del silúrico, las gimnospermas y teridófitos aparecen cerca del carbonífero y los primeros registros más antiguos de las angiospermas datan del cretático. Verán que el proceso a lo largo del tiempo ha sido muy complejo. En la siguiente diapositiva, obtenida de estudios recientes sobre las relaciones filogenéticas de las plantas terrestres y sus ancestros, observamos cómo la división de algas verdes clorófitas, es decir, el número 1, ocupa una posición basal en el árbol filogenético, indicando que este grupo de algas es el ancestro común de todas las plantas terrestres, muy probablemente. Para una mayor comprensión de las algas y su clasificación, les invito a que consulten la guía didáctica. En este punto es importante anotar las diferencias entre una planta no vascular y una planta vascular. Les recuerdo que las plantas no vasculares son aquellas que carecen de tejido vascular para el transporte de nutrientes. Es por ello que pueden ser las algas o los briófitos. Las algas están restringidas al medio acuático y los briófitos al medio terrestre, pero tengo que recordarles que los briófitos dependen del agua para completar su ciclo reproductor. Además, no presentan ningún tejido diferenciado que conforme las raíces, tallos y hojas. Sin embargo, las plantas vasculares presentan tejido vascular para el transporte de nutrientes, es decir, es lo que se llama silema y phloema, y además presentan verdaderas raíces, tallos y hojas. Los peridófitos, que son plantas vasculares, no presentan semillas. Y las angiospermas y gimnospermas, que también lo son, sí presentan semillas. Hablaremos sobre la estructura básica de un briófito. A continuación, les muestro un gráfico obtenido de la referencia bibliográfica que ustedes pueden leer más abajo. A lo largo de la evolución, se supone que pudieron ser el primer grupo de plantas que alcanzaron el medio terrestre. Si consideramos la clasificación tradicional, dentro de los briófitos se reconocen tres clases de amplitud desigual. Hepaticópsida, briópsida y antocerotópsida. En la página 32 de la guía didáctica, ustedes encontrarán las diferencias y semejanzas de cada uno de los grupos. Tengo que recordarles algo muy importante. Todas las briófitas comparten la alternancia de dos generaciones heteromorfas. Es decir, el aparato vegetativo correspondiente al gametofito de condición haploide, que a diferencia de las plantas vasculares, es la generación dominante con mayor diferenciación morfológica y anatómica. Y el esporófito, de condición diploide, se desarrolla sobre el gametofito y su única misión es formar esporas. En el siguiente esquema, obtenido del libro botánica de Izco y colaboradores, podemos ver la estructura básica de una hepática talosa, donde se indica el esporófito y el gametofito. Además, también les indico el arquegonio, que es la estructura que produce las células sexuales femeninas y los anteridios que producen las células sexuales masculinas. Repasemos algunos conceptos sobre la clase licopodiópsida dentro de los teridófitos. La clase licopodiópsida comprende lo que vulgarmente llamamos como licopodios. La morfología básica del licopodio se presenta en la siguiente figura. Tengo que recordarles que siempre son herváceas, hoy en día no tenemos ningún representante arborio. Los micrófilos son las estructuras que se asemejan a las hojas y se disponen a lo largo del tallo. En las figuras B y C podemos observar con detalle la estructura de un micrófilo. El estróbilo es la estructura que porta los esporófilos, los cuales a su vez portan los esporangios formadores de esporas. La clase x-setópsida también está incluida dentro de los teridófitos. Los x-setos o colas de caballo son plantas vasculares primitivas pertenecientes al grupo de teridófitas, es decir, carecen de semillas, flores y frutos. En vez de ello producen esporas. Todos los x-setos están agrupados dentro de una familia llamada x-setace, la cual contiene un solo género, x-setum, y 15 especies distribuidas en todos los continentes. Excepto en Australia y Nueva Zelanda. Los x-setos son plantas herbáceas con tallos cilíndricos, huecos, articulados, formados por nudos y entrenudos, a veces con ramificaciones que emergen del tallo principal a modo de verticilos. En los ápices de los tallos se localizan los estróbilos que contienen a los esporancios, que son los productores de las esporas. Las hojas con el tiempo pierden la capacidad fotosintética y presentan forma de escamas. Con esto habríamos terminado el segundo microvídeo del primer bimestre. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo microvídeo. Gracias. Gracias. Gracias.